¡Hola, hola a todos chicos! Bienvenidos una semana más a FTPM Drinks. ¿Y qué vamos a hablar hoy? Uy, de lo que vamos a hablar... Esto vamos, lo va a faltar. Bueno, vamos a hablar de cómo viajar gratis. Sí, viajar gratis es posible. No es lo más común, tampoco esperes hacer tus vacaciones de una semana velozmente express gratis. No esperes ir a Bora Bora. No, pero bueno, sí que os vamos a contar como distintos métodos, webs, servicios y maneras que hay en las cuales puedes viajar gratis. Así al menos, ya sea el alojamiento o el transporte o la parte que sea de tu viaje te va a salir gratis. ¿Cómo podéis tener internet? Porque es que la gente tiene necesidad de ahí donde vas a... Bueno, pues internet gratis existe. Sí, hay wifi, siempre hay wifi en todos los sitios. Hay algún sitio que tiene wifi, ya pueda ser un local comercial, como puede ser el modo de McDonald's, Starbucks, bla, 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 centros comerciales, a hoteles, que acercas a la puerta, da igual, pero wifi gratis vas a tener en algún lugar de donde vayas, seguro. Sí, así que eso, dejémoslo, ya. Venga, siguiente. Comida, por ejemplo. Comida realmente yo creo que es uno de los sitios de las cosas en un viaje donde más puedes llegar a ahorrar, porque realmente existen tantas posibilidades. Tienes restaurantes, luego tienes restaurantes que son locales, que quizás solo conoce la gente de ahí, son sumamente baratos. Pero puestos a hablar gratis, si estás embarcado en un gran viaje, los grandes viajeros realmente lo saben, que a veces te sorprenderían, sobre todo en países menos desarrollados, la gente, lo acogedora que puede llegar a ser, cuando no te conocen, pero sabes que eres de un lugar distinto al suyo, que llevas un gran viaje encima tuyo, o sea, detrás de ti, pues a veces realmente te sorprende y te pueden llegar a dar cosas gratis. Bueno, en realidad no os lo veáis como dar cosas gratis, sino comparten contigo, pues un momento, una experiencia, y ellos pues te van a invitar a comer, a cenar, y con toda su hospitalidad y su amor, pues te van a alimentar. Sí, pero bueno, obviamente tampoco creadnos que te puedas llegar a mantener en un... No, todo lo que quieras. ...vía entera gratis, pero luego sí que hablaremos junto con alejamiento de métodos donde puedes comer y dormir gratis. Sigamos, ¿qué más? El transporte. El transporte hay dos maneras clarísimas de poder transportarse de un sitio a otro totalmente gratuita. Una es andando, porque no te va a costar, y otra es hacer autostop, que el autostop ya sabéis todo lo que es, pues pones el dedo, la pierna, o enseñas lo que quieras, en el ladito de la carretera, y preguntas, oye, ¿vas para donde llevas? Y si vas para allá, pues igual no le importa llevarte. Entonces te puedes ir moviendo, y así mucha, mucha gente ha ahorrado mucho, mucho dinero, porque hay siempre, como pasa con lo de la comida, hay gente muy hospitalaria que no le importa para nada pues llevarte 50 kilómetros más para allá, o al pueblo siguiente, o demás y así, tú puedes ir afuera. Y porque todos en algún momento nos vemos en acuerdo si nos gusta que nos ayuden, así que también ayudamos a los demás. Y ahora vamos en la parte realmente, donde aquí os vamos a decir de páginas, webs y plataformas que hay, donde realmente puedes alojarte gratis. Así que vamos a ello. Bueno, pues la primera de ellas es el Couchsurfing. Couchsurfing, Couchsurfing. Bueno, que lo que trata sobre todo es que te alquilan, entre comillas, te dejan, no te alquilan, un sofá. Y entonces, bueno, en esta web, la gente que está poniendo su sofá para los viajeros, pues tienes mucha información sobre quiénes son, tienes información sobre alguien que ya ha estado, y no sé, es una manera además de tener alojamiento gratuito, pues también de meterte bien en la cultura local del sitio, de donde sea, porque vas a estar viviendo en el sofá de una familia, de unas personas o de quien sea, en una casa. Y entonces, bueno, es una experiencia toble. ¿Cuáles? Otras razas, pues por ejemplo, Night Swapping. Sí, el cual ya hemos usado nosotros. Eso es, el cual ya hemos usado nosotros, y esta plataforma funciona de, tú dejas tu casa para que otros viajeros puedan usarla, con eso ganas tú, pues, noches para usar otra casa de otros viajeros, y entonces es como un intercambio. Tú dejas tu casa y a ti te dejan otras casas, y así, bueno, pues puedes ir alojándote gratis, tú también ayudando a otros viajeros a alojarse gratis en tu casa. Exacto. Si tú no alojas a gente, vas a tener que pagar por ese alojamiento. Pero volvemos a lo de la doble experiencia que decía Rubén, o sea, tú también te estás nutriendo, ¿no? Exacto, pero mientras tú tienes aquí a alguien, si tú estás, pues estás conociendo a esa persona de otra cultura, tú estás allí, y si también estás con alguien, pues es igual, y entonces, pues doble experiencia. Y ahora ya vamos a las que son mis favoritas, por decirlo de algún modo, vamos a empezar por Help y Woof, es W-W-O-O-F, bueno, todos los links están en la descripción y también van apareciendo algunos por la pantalla. Help y Woof las junto de algún modo, porque son plataformas en las cuales mayormente son voluntariados, en granjas, orgánicas y cosas más así de campo, por decirlo de algún modo. Pero son plataformas en las cuales, pues eso, pues granjas, gente con empresas y lo que sea, pues ofrece su espacio y a cambio de tú estar ahí como voluntariado durante X días, X horas, te dan tu alojamiento como alimento gratis. Una vez más, también, la gente ahí tiene su perfil, tú puedes ver fotos, ellos te cuentan realmente tu trabajo, en qué consistiría, y ellos a cambio que te dan, si la habitación es compartida o no, si tienes un baño privado o no. Todo lo que estamos hablando hoy es más enfatado a un viaje largo, porque obviamente si vas a visitar un país durante una semana, pues quizá esto no es lo que mejor te va. Pero si no, me parece una manera muy interesante, realmente, pues de eso, de aprender de la gente, convivir con personas locales y ver cómo funciona realmente el país. Dos más que os vamos a decir es Workaway y Wallpackers. Estas dos, realmente, lo que se ofrecen ahí, sobre todo Wallpackers, son de hostales, solo, todos son hostales, en los cuales, pues lo mismo, a cambio de unos servicios tuyos, te ofrecen alojamiento y algunos también, aparte del alojamiento, la comida. Una vez más, está todo especificado en sus perfiles. Estas dos webs funcionan, que tú pones el país donde quieres ir o la ciudad donde quieres ir y las fechas en las que irás y te aparecerá todo el listado. En la parte de Wallpackers, por ejemplo, te dicen qué servicios necesitan. Si son de limpieza de habitaciones, también hay muchos que necesitan de fotografía, por ejemplo, o temas de social media, de que les ayudes con su web, o sea, hay una variedad realmente de cosas. Y es que yo he llegado a encontrar cosas que me parecen una pasada. He llegado a encontrar escuelas que se están construyendo en Nepal, por ejemplo, los cuales me iría ya de cabeza. Y he llegado a encontrar, por ejemplo, al norte de todo en Finlandia, en el polo norte, que estás cuidando de huskies. O sea, estás en medio de la naturaleza, de la nieve, en una cabaña para ti sola. Y durante el día, aparte de disfrutar de los paisajes y visitar lo que tú quieras, porque también tienes días libres, pues estás cuidando a un precioso animal como el husky y disfrutando de él. Y a mí me parece esto una pasada. Y estas son como funcionan estas plataformas. Así que volvemos a decir, aunque seamos pesados, esto del 2x1, que todas estas plataformas y todas estas maneras, además de que a ti te puedan beneficiar, porque te ahorran mucho dinero, estás beneficiando a tu mente, a tu experiencia y además a otra gente, porque también estás ayudando tú a otras muchas personas. Entonces está genial. Pues esto es todo lo que os teníamos que contar. Igualmente podéis ver un poquito más extenso y con los links y todo más fácil en nuestra web, donde os dejamos un post escrito sobre este mismo tema. Y nada, pues como siempre os decimos, pues os podéis suscribir aquí abajo a este canal para seguir pues con nosotros, con nuestras cosas y con vuestras cosas y con todo. Podéis comentar si tenéis alguna idea o conocéis otra plataforma parecida o para que nos venga bien a todos los viajeros. Y bueno, pues os podéis suscribir a este canal, como he dicho, nos podéis seguir en Facebook, en Instagram, en Twitter y en nuestra web, ya os he dicho, donde ponemos todos los post y todo mucho, muy, muy bien. Así que nada chicos, esperamos que os haya gustado mucho el vídeo. Si os ha gustado le dais al me gusta y si no también le dais al super me gusta porque os super encanta. Y nada, pues ya nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Venga! 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 Espera, no, espera, vamos que nos van a contar.